¡Ya venga! Si pudiera demostrar lo que siento de verdad Promesas sin realizar No me digas nunca más Qué sencillo olvidar No puedo, no sé de en ti Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de volcar Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de volcar Historias de amor Mor발, cantar la luz Las redes miracle Может, denial Morales, cantar la luz El honor Orgames De filmar Hoy me vuelvo a respetar, son tus besos altos más Te llevo dentro de ti Tengo mucho que pedir, hoy como decir a todas No sé vivir sin ti Historias de amor, ojos que brillan con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposible que votar Historias de amor, ojos que brillan con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles que votar Historias de amor Pasiones vividas entre los dos Pasiones virales Pasiones de amor Sabiones de amor Pasiones vividas entre los dos Gracias por ver el video